Precaución. Nivel de energía del traje de protección por debajo de energía restablecida al 55%. Energía restablecida al 60%. Energía restablecida al 65%. Energía restablecida al 70%. Energía restablecida al 75%. Energía restablecida al 80%. Energía restablecida al 85%. Energía restablecida al 90%. Energía restablecida al 95%. Sistema mecánico auxiliar. Movimiento activado 100%. Energía restablecida al 10%. Energía restablecida al 15%. Energía restablecida al 20%. Adquirida munición del calibre 44. Adquirida arma corta del calibre 44. Energía restablecida al 25%. Energía restablecida al 30%. Energía restablecida al 35%. Energía restablecida al 40%. Energía restablecida al 45%. Adquirida munición de 9%. Adquirida munición de 9 milímetros. Energía restablecida al 50%. Bienvenido al sistema de protección TP-MARC 4. Para uso en condiciones de entorno peligroso. Sistema mecánico auxiliar. Movimiento activado 100%. Que tenga un buen día. Cuide su seguridad. Blindaje reactivo de alto impacto activado 5%. Activado sensores de contaminación atmosférica. Activado sistema de comprobación de signos vitales. Activado sistema de control del nivel de munición. Activado sistema de control del nivel de munición. Activado sistema de selección de armamento de defensa. Sistemas médicos automáticos activados. Sistema mecánico auxiliar. Movimiento activado 100%. Adquirida granada autopropulsada. Sistema automático de adquisición de objetivos desactivado. Sistema automático de adquisición de objetivos activado. Munición agotada. Adquirida arma automática de 9 milímetros. Adquirida unidad de energía para traje de protección. Adquirida munición para ballesta impregnada con neumotosina. Adquirida munición para escopeta de combate. Hora actual. 1 a.m. Hora actual. 10 a.m. Hora actual. 11 a.m. Hora actual. 12 a.m. Hora actual. 1 a.m. Hora actual. 5 a.m. Hora actual. 6 a.m. Hora actual. 7 a.m. Hora actual. 1 a.m. Hora actual. 2 a.m. Hora actual. 8 a.m. Hora actual. 9 a.m. Hora actual. 10 a.m. Hora actual. 11 a.m. Hora actual. 12 p.m. Hora actual 3 a.m. Hora actual 4 a.m. Hora actual 5 a.m. Hora actual 6 a.m. Hora actual 7 a.m. Hora actual 8 a.m. Hora actual 9 a.m. Precaución. Detectada amenaza biológica. Precaución. Detectada sustancia química peligrosa. Precaución. Detectados niveles peligrosos de radiación Posible lectura biológica Administrada antitocina al 100% Administrada antitocina Precaución Niveles peligrosos de radiación detectados 100% Detectadas laceraciones pequeñas Detectadas laceraciones grandes Detectada hemorragia interna Precaución Detectados niveles de tocina en la sangre Detectada fractura pequeña Detectada fractura grande Detectada pérdida de sangre Cuidados médicos necesarios Blindaje en peligro Blindaje en peligro Traje de protección Fallo crítico Traje de protección Fallo general Traje de protección Dañado Energía restablecida Adquirida alma energética experimental Adquirida unidad de recarga de energía 1. Tiempo restante 10 segundos Tiempo restante 15 segundos 2. Tiempo restante 20 segundos 3. Tiempo restante 30 segundos 4. 5. 6. 7. 8. 9. Precaución Detectados máximos daños térmicos Adquirida arma experimental de hipervelocidad Alcance 20 metros Alcance 19 metros Alcance 10 metros Alcance 9 metros Alcance 8 metros Alcance 7 metros Alcance 6 metros Alcance 5 metros Alcance 4 metros Alcance 3 metros Alcance 2 metros Alcance 18 metros Alcance 17 metros Alcance 16 metros Alcance 15 metros Alcance 14 metros Alcance 13 metros Alcance 12 metros Alcance 11 metros Adquirida granada de fragmentación Herida esterilizada Morfina administrada, aplicado torniquete, hemorragia retenida, hemorragia detenida, administrado plasma sanguíneo, administrado antitosina, administrado antídoto, herida esterilizada, administrada morfina, daños médicos reparados. Precaución. Signos vitales debilitándose. Precaución. Signos vitales debilitándose. Precaución. Signos vitales críticos. Emergencia. Muerte inminente del usuario. Precaución. Signos vitales debilitándose. Evacuar zona. Precaución. Signos vitales críticos. Evacuar zona. Emergencia. Muerte inminente del usuario. Evacuar zona de inmediato. arma biológica sin identificar, suministros médicos insuficientes para reparar daños, sistemas médicos automáticos activados, administrando atención médica, botiquín automático, arma corta semiautomática de 9 milímetros, adquirido lanzacohetes guiado por láser, adquirido cohete guiado por láser, adquirida calle de demolición activada por control remoto, adquirida escopeta de asalto, arma biológica sin identificar, adquirida mina antipersonal activada por láser, sistema de voz activado, sistema de voz desactivado, adquirida ballesta furtiva de alta velocidad, precaución, detectada vería en el sistema eléctrico.